en el vídeo de hoy te voy a enseñar cómo instalar peor o es totalmente de cero para ello simplemente de que tenemos que hacer dirigirnos a nuestro navegador de preferencia y buscar pero o es y darle a la primera opción que dice per linux lo que estamos aquí le damos a descargar o descargas download y aquí van a aparecer varias versiones por ejemplo podemos descargar la peor mad mate cabe sacar que todas las versiones es la misma forma de instalación si quieren descargar alguna en específico les caen aquí simplemente le damos a download y debemos esperar unos 5 o 6 segundos esto va a depender del tiempo de espera otro punto debemos guardarlo en el escritorio para encontrarlo aún más fácil vamos a pausar esto porque yo lo tengo descargado lo siguiente es descargar rufus vamos a google rufus de igual manera como hicimos anteriormente le damos a rufus punto y le damos a la página principal lo que estamos a la página principal bajamos un poquito donde dice descargar le damos a rufus 3.18 o la versión que ustedes quieran o estén disponible en el momento también lo descargamos hacia el escritorio minimizamos todo eso veamos al escritorio en el escritorio debemos encontrar el rufus y él hizo o el sistema le damos un clic derecho a rufus y ejecutar como administrador y debemos conectar nuestra usb donde dice dispositivo debe aparecer un nombre y es el nombre de nuestro usb y le debemos dar a seleccionar luego de seleccionar nos va a mandar a buscar el iso podemos ir a descargas pero en mi caso está en el escritorio damos un clic sobre el proceso y en abrir sin importar donde esté es el mismo paso le damos a empezar ok luego de que en sí y luego de si debe aparecer ese mensaje nos va a decir que se va a formatear la usb le damos a ok luego de ok va a comenzar el proceso de instalación aquí completado la vamos a cerrar a mi duro vale unos 15 a 20 minutos apagamos la pc para que para entrar en el modo bios aquí simplemente es apagar la pc conectar si es una laptop conectar la corriente darle encender y pulsar f2 por ejemplo aquí es f2 esto puede variar correspondiente a la pc aquí nos vamos a mover por las flechas le damos dos veces a la flecha a la derecha llegamos donde dice se quiere donde dice seguir y bajamos donde dice se quiere boot o seguridad de boteo con las flechas hacia abajo simplemente bajamos hasta aquí luego que estamos aquí que es dice enable le damos un enter hacia abajo hacia abajo y enter para desactivarlo le damos una vez más a la flecha a la derecha llegamos donde dice boot donde dice boot bajamos donde dice usb flash drive que es el nombre de nuestra usb que vamos a hacer debemos llevarlo hacia el primer lugar como lo hacemos lleva debemos llevarlo se importan las posiciones que esté por encima debemos pulsar las veces que sea necesario para llevarlo al primer lugar luego está en el primer lugar debemos guardar los cambios pulsando f10 luego a pulsar f10 no sé si queremos salir y guardar los cambios le damos a enter y aquí la computadora debe de reiniciar se deben haber varios procesos se espera nos va a aparecer este menú en ese menú le debemos dar a la opción de la segunda opción que dice insta pierdo es simplemente vamos a la segunda opción con las tres hacia abajo y un enter y aquí va a comenzar el proceso de arranque dice la usb cabe destacar que ese proceso puede demorar algunos 15 o 20 minutos eso va a depender de la velocidad de su usb si es rápida va a durar menos aquí ya arrancado el proceso de instalación que debemos hacer debemos seleccionar el idioma de nuestra preferencia en mi caso es español le damos a continuar luego de continuar nos va a decir sobre la disposición del teclado en mi caso es español le damos lo siguiente yo tampoco quiero el internet para eso no se necesita una conexión a internet le vamos a continuar luego de continuar debemos tener en cuenta que nos va a aparecer o nos va a haber un proceso de espera luego de esto tampoco sé como que se vuelvan locos con esto aquí nos dice sobre temas de actuaciones yo no lo quiero simplemente le doy a continuar aquí llega la parte más importante por ejemplo la primera opción nos permite instalar el sistema junto a windows o junto a cualquier sistema en un espacio libre en el nuestro almacenamiento eso nos va a permitir cada vez que nosotros arranquemos la pc si queremos arrancar con ese sistema específico o queremos arrancar con windows o cualquier otro sistema premio tengo uno que se llama edu budget y sería la opción con este cada vez que arrancamos la pc un menú para entrar a este oa cualquier sistema que ustedes tengan como windows pero también está la opción de borrar el disco e instalar ese sistema es una opción recomendable porque él va a ser una instalación más limpia más como que un poquito más certera vamos a continuar yo quiero la instalación limpia de marco simplemente la segunda lo de ese siguiente luego siguiente nos dice sobre la zona horaria para encontrar lo que tiene que ver con el reloj y ese tipo de cosas cada vez que arrancamos en la pc debemos tener en cuenta para el tema en la hora y la fecha veamos el siguiente nos dice sobre el nombre de usuario debemos recordar el nombre de usuario y contraseña porque más adelante nos va a pedir esto para el arranque ponemos nuestra contraseña y nombre de usuario debemos recordarlo si queremos le podemos tomar una foto para poder recordarlo o anotarlo lo que es la cara más fácil aquí ya el proceso de instalación ha completado o ha comenzado a instalarse se ha iniciado se ha completado cabe sacar que ese proceso podrá de unos 15 20 minutos aquí se ha completado simplemente vamos a reiniciar yo cometí un error y fue sacar la usb a destiempo lo que quiere decir que debemos esperar de que la computadora se arranque o sea reinicie y aparezca ese menú cuando aparece ese menú debemos sacar la usb y luego la gente para que no surja esto yo tuve que apagar la pc y esperar que arrancara pero es normal este tipo de errores no dañen el sistema aquí ya el primer arranque debemos saber que es mucho más lento que de costumbre nos va a pedir el nombre de usuario luego de nombre usuario a la contraseña y ha comenzado a arrancar el sistema debemos de ser pacientes con este tipo de arranque lo primero que vamos a hacer al momento de arrancar el sistema es cerrar todo eso el tema de las actualizaciones si queremos mantener el sistema actualizado yo le digo que me lo diga después y voy al lado del bluetooth donde están los tres punticos le doy a esos tres puntos con el mouse y selecciono una red de éstas aquí simplemente pongo el nombre de usuario o no dicho la contraseña si queremos conectarnos por wifi o por la red debemos buscar esta cosa que dice que está del lado la segunda de comenzar de izquierda hacia derecha esa es la terminal que debemos escribir describimos sudo su seguido de enter luego seguido de interno nos va a pedir la contraseña ponemos en nuestra contraseña seguido de un enter y debemos escribir sudo apt update para que para mantener los repositorios actualizados y esto es muy importante el momento de instalar cualquier distribución de gene o linux porque porque con esto podemos hacer instalaciones sobre programas y ese tipo de cosas por la terminal y es muy importante para que quizás otros programas puedan comunicarse con más repositorios y mejorar la estadía del sistema aquí ya el sistema ha actualizado los repositorios luego de eso simplemente cerramos y buscamos a lo que se llama software gente que es una tienda de aplicaciones en el sistema y gracias por ver el vídeo